Darte un amor que no se cansa, un amor más lindo del que tú te imaginabas Darte un futuro, nena, darte un mañana, un amor para la historia que viene del alma Solo por ti, estoy dispuesto a dar hasta lo que no tengo Dispuesto a cambiar de mí todo lo malo, dispuesto a cambiar mi corazón Yo nunca había armado alguien como algo contigo, prometo no fallarte en tu corazón, fui yo Es mi obligación, amarte más, lo que siento por ti no es normal Y es que nadie me asume, ser otro como tu amor, solo tu amor, solo tu amor Mira tú eres mi hombre, solo quiero darte lo mejor Solo por ti, estoy dispuesto a dar hasta lo que no tengo Dispuesto a cambiarme de mí todo lo malo, dispuesto a cambiar mi corazón Solo por ti, solo por ti fue que pude cambiar Volviste mi mundo especial, nadie como tú, solo tu, baby only you Solo por ti fue que pude cambiar, volviste mi mundo especial Nadie como tú, solo tu, baby only you Quiero regalarte un amor que no se cansa, un amor más lindo del que tú te imaginabas Darte mi futuro, nena, darte un mañana, un amor para la historia que viene del alma Solo por ti, solo por ti, estoy dispuesto a dar hasta lo que no tengo Dispuesto a cambiar, baby todo lo malo, dispuesto a cambiar mi corazón Solo por ti, 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 solo